Lo único que debes hacer es firmar. Eso es todo. ¿Así que preparaste todo esto pensando en que me casaría contigo? En verdad no lo creo. ¿Oh, Lale? Me da gusto volver a verte. Gracias, Nesdip. ¿Cómo estás? Bien, hija. ¿Y tú qué tal? Bien, gracias. Qué gusto conocerlo. Mucho gusto. Tu hermana me dio las buenas noticias hoy. Felicidades. Pasa a casarte. Supe que tendrás una noche de jena aquí. Supongo que el novio es este hombre. Sí, soy yo. Yo soy Nesdip, el dueño de este lugar. Es un placer. Yo soy honor. El gusto es mío. Lale creció con nosotros. Todos en el vecindario la quieren mucho. Ella es muy amable. También es muy educada, respetuosa y decente. Es eso y más. Jóvenes y viejos, todos la apreciamos mucho. Eres muy amable, Nesdip. En serio. Es la verdad. Lale, cuando te cases, espero que no te olvides de nosotros. ¿Crees que haría algo tan malo? Por supuesto que no. Tengo que irme. Felicitaciones de nuevo. En fin, me voy para dejar a solas a los enamorados. Por cierto, ¿ya tomaron algo? Todavía no ordenamos. Perfecto. Acabo de preparar limonada. Está muy fresca. ¿Quieren un poco? ¿En serio? Así es. Claro, si es tan amable. Muy bien. Y dijiste que tú nunca consideraste el matrimonio. Bueno, continuamos la charla. ¿En qué estábamos? En la firma. ¿Si eres tan amable? No voy a firmar. No vas a firmar. Explícame por qué no lo harás. ¿No estás contenta con los acuerdos? Está bien, Lale, no hay problema. No te preocupes. Entonces, eh, volveremos a revisar los puntos para que se ajusten a tus necesidades especiales. Eh, tal vez ese es tu problema. El problema no es ni los contratos ni los acuerdos. El problema eres tú. Es tu actitud. Que humilles constantemente. Y que actúes como si yo fuera la responsable de este embarazo. Antes de casarme contigo, prefiero morir. ¿Estás bien? Lale. Estoy bien. Lale. ¿Estás bien? Lale. ¿Puedes escucharme? Está bien. Yo te cuidaré. Lale. Lale, dime algo. ¿Estás bien? Lale, contesta. ¡Samet! ¡Samet! ¿Qué tan grande es el motor? ¿Qué tan veloz es? Oiga, señor, ¿este es su auto? Ya dejaron sus huellas por todos lados. Díganos si es automático. Ah, voy a darles chocolates. ¿Quieren uno? Eso es. Toma uno. Otro. ¡Samet! ¡Samet, rápido! ¿Qué pasó? ¡Ve la puerta! Se desmayó. Vamos al hospital, Samet. ¡Deprisa! Lale, ¿se desmayó? Sí, era ella. ¿Qué le pasó? ¿Lale? Lale. Señor Onur, tome un poco de agua. Lale, ¿estás bien? Aquí tengo alcohol. Lale. Lale. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Me desmayé? Sí, así es. Vamos camino al hospital. No es necesario. Estoy bien. No quiero molestarlos. Samet, no la escuches. Verás a un doctor. No hace falta. En serio. No quiero. No seas necia. Además, ya estamos cerca. ¿Verdad, Samet? Ya casi llegamos, señor.